Que los precios y las ofertas estén asequibles al pueblo trabajador es uno de los desafíos a concretar en los contextos productivos donde no se logra aún estar cerca de lo que necesita la provincia. Todavía hay zonas agrícolas que requieren cumplimentar el sellado de sus áreas e impulsar otras actividades básicas para el suministro de alimentos donde urge solucionar la inestabilidad de su encargo estatal. En ello, la estrategia de desarrollo territorial debe ser objetiva en revertir tales situaciones. También la afectación por el déficit de los portadores energéticos, en particular de combustible, ha afectado nuestra economía. Esto ha tenido incidencias notables básicamente en el transporte, sobre todo el transporte de pasajeros y de cárcel, que es el principal consumidor de este tipo de combustible y que se ha visto muy, muy afectado en este último semestre. En todo el año, pero en el segundo semestre es mucho más marcado. La inflación y los precios, otro asunto que ha estado marcando la economía del territorio, lo cual se relaciona directamente con el incumplimiento de las producciones físicas. Otro de los análisis se enfocó en los modelos de gestión que utilizan las empresas estatales, muy en desventaja con los empleados por el sector no estatal, una cuestión que debe rectificarse para 2024. De lo contrario, la empresa estatal socialista no va a ser el principal, el labón de la economía, que es lo que queremos y que sean las misiles, la forma de gestión, complementos de estos poderes estatales. Para el impulso de programas económicos, así como sociales, es determinante la autonomía local y a ello instó la primera secretaria del partido en la provincia, Maridé Fernández López. Este también es el llamado a las direcciones nuestras en el territorio a poder hacer de la economía del 2024 una economía eficiente y una economía saludable, pero que también ese superávit que nos estamos planificando para el 2024 se convierte también en mayor satisfacción a la población y que la población también vea en este superávitario sus maneras de hacer y de interactuar en cada uno de los territorios. Temas como el paulatino proceso de bancarización en la provincia, el empleo y la continuidad de estudios, la situación del delito, entre otros aspectos vinculados a la cotidianidad de la ciudadanía, centraron el debate de los miembros del Comité Provincial del Partido, los que de igual manera revisaron la vida interna de la organización, también el sistema de trabajo que les permitió contribuir al panorama socioeconómico de Cienfuegos en 2023. Mayelin del Sol, Notisur.